Pero, doña Marina, ¿cómo pretende usted que yo le ponga precio a mi hijo? Pero yo no le puedo decir cuánto vale. Es que yo no lo estoy vendiendo. Tranquilícese, Rubiela. Yo sé por lo que usted está pasando, mire. No, es que nadie sabe, nadie sabe, señora. Ahora, mire, si yo me decida entregarle a mi hijo es porque estoy desesperada, porque lo he intentado todo y no aguanto más. Mire, ¿sabe qué? Venga por él, pero ya, antes de que yo me arrepienta. Bueno, entonces hagamos una cosa, Rubiela. Yo voy a llamar ya mismo a mi esposo y cuadramos a ver si podemos viajar este mismo fin de semana, ¿le parece? Está bien. De todas maneras, y no le estoy hablando de precios, ¿cuánta plata necesita, Rubiela? ¿Cómo cuánto está debiendo usted allá? Rubiela, yo solo sé que quisiera morirme antes de hacer eso, pero al fin dejaría solo a mi hijito. Bueno, hagamos una cosa, Rubiela. Yo le voy a llevar 400 mil pesos, ¿le parece? Y bueno, si no le alcanza, pues allá arreglamos. Rubiela, aló. Está bien, pero ¿sabe qué? Mire, yo voy a luchar y voy a salir de todos mis problemas y algún día yo voy a ir a Venezuela, pero usted me tiene que prometer que me va a dejar ver a mi hijo. ¿Cierto que usted me lo va a dejar ver? Prométamelo. ¿Qué tan fácil es adoptar un bebé legalmente? ¿Cuál es el costo para llenar ese vacío? ¿Cuándo se convierte en tráfico de menores? Estos son algunos interrogantes que resolveremos en nuestra historia de hoy. Las razones para separar a un niño de sus padres pueden ser múltiples, pero veamos cuáles fueron las que rodearon el caso de Rubiela. Y se cortan por el mar de lodo y solo depende de lo que puedan hacer los encuentros. ¿Por qué me viene la capital? Pues porque no tenía otra opción, Amanda. ¿Por qué? ¿O por qué creen? Mire, perdí a toda mi familia en armero. Y la única personita que pude encontrar fue a Freddy, mi primo. Y ese pobre... Está loco. Dígalo sin pena que eso ya no es ningún misterio para nadie. Ese pobre vio morir a sus papás, a sus hermanitos. Y quien no creyera, salí más fuerte yo que él. No, mija. Y usted que se ha dedicado tanto a cuidarlo. Pero no sé por cuánto tiempo más puede hacerlo. ¿Por qué? Ay, no me vaya a decir que la caspa esa de su marido. Sí, es que ni siquiera puede verlo. No le puedo creer, pero ese tipo cómo puede ser tan inhumano. Es que el pobre Freddy, ¿qué daño le puede hacer? ¿O en qué le puede estorbar? Pues es que eso mismo le pregunto yo. Pero más me vale que no lo vuelva a hacer. Ay, fresca. Venga para acá, Chucho, me va a tener tu alivio. Venga para acá. ¿De qué se está creyendo, Rubiela? ¿Que se puede largar y dejarme aquí embarcado con ese tonto? Ay, Aníbal, pero mire que yo lo dejé conmigo y todo para que no le hiciera nada. Pues debería dejarlo en la calle porque yo a ese tonto no me lo aguanto más. Ay, mi amor, pero es que usted sabe que yo no tengo con quién dejarlo y cómo lo voy a echar a la calle. Ah, o sea que prefiere vivir con él que conmigo. No, mi amor, pero ¿cómo se le ocurre decir eso si yo a usted lo adoro? Es que es mi marido. Un momentico, compañero nomás. Compañero, no se le olvide. Bueno, Aníbal, usted es mi compañero, pero también es el papá del bebé que yo voy a tener. Ay, no me lo recuerde, por favor, no me lo recuerde, ¿sí? ¿Cómo así, Aníbal? Es que usted no quiere decir un besito. Es más, es más, yo ya no estoy tan seguro que eso que usted está esperando sea mío, ¿y o yo? ¿Y sabe qué, Rubiela? Ya estoy mamado de toda esta vaina. Estoy mamado de usted. Estoy mamado de su embarazo. De ese tonto estoy mamado también. Mejor dicho, estoy mamado de todo lo que me ha pasado con usted. ¿Y sabe qué? Si no vuelvo, no se extrañe, ¿o yo? No se extrañe. Aníbal, no se vaya. Aníbal, Aníbal, yo lo hago, no me deje con este bebecito. Aníbal, por favor. Aníbal, no se vaya. Ay, bebecito, yo no sé qué voy a hacer con usted. Yo sí quiero tenerlo, pero su papá no quiere que lo tengamos. ¿Ah? Dígame. ¿Por qué no me contesta mi bebé? Mi niño lindo. Pero su papá, su papá es... No, no, mamita, no, no se muera. El pueblo se hundió. El pueblo se hundió. Fredy, ya. Ya, ya, Fredy. Ya, 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 ya. Ya, Fredy, ya. Ya, tranquiliza. Tranquiliza, sé que yo estoy con usted. Ya, sí. El pueblo se hundió, sé que lo con mi papá y a mis hermanitos. No, no se preocupe que yo estoy aquí con usted y no le va a pasar nada. Y ahora viene por mí. El no me va a comer. No, no, no le va a pasar nada. Yo estoy acá con usted. Ya, sí. No me va a dejar. No me va a dejar. No me va a dejar. Yo no lo voy a dejar, pero tranquilo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tranquiliza. Ya, ya, ya. Ya, ya, vamos a ver. Lo que no sirve que no estorbe, Rubiela. A mí me parece muy bien que se haya ido el guache ese. Ay, doña Marina, es que eso no es tan sencillo. Mire, Aníbal es el papá de esa criaturita que yo estoy esperando. Y mal que bien, él ha estado conmigo casi desde que yo llegué aquí a Bogotá. Y ahora se va así, como si nada, como si, como si al bebé no le importara y yo tampoco. Ay, Rubiela, usted definitivamente es muy masoquista. Mire cómo la tiene el tipo ese. Usted cada día viene con un problema. Cada día viene con un moretón. ¿Qué tal ahora el problema, no sea por su primo, sino por el bebé, si usted sigue con el hombre ese? Ay, no, Dios mío, bendito, señora, no diga eso ni en broma. Que a mi bebecito no le puede pasar nada, nada. Ojalá, Rubiela, ojalá. Ay. Bebé. ¿Lo escucha? Sí. Es un bebecito. ¿Bebé? 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 Sí, primo, bebé. ¿Bebé? ¿Ya? Ya casi. ¿Y papá? ¿Papá ya no vuelve? No, papá ya no vuelve más. Yo tampoco. ¿Cómo así? ¿Por qué? Me voy a ir, ¿sí? Sí, Freddy, usted tiene que ir. Pero mire, yo le prometo que donde usted va a ir va a tener muchos amiguitos con quien jugar pespirispe, ¿sí? ¿Usted no? No, yo no puedo ir. ¿Por bebé? Sí, por el bebé, porque tengo que trabajar. Pero yo lo voy a ir a visitar, ¿oí? Y se lo prometo. La dramática situación de Rubiela llegó al límite de su resistencia. No pudo seguir viendo por Freddy, su primo, aquel joven víctima del más impresionante trauma luego de perder a toda su familia en la tragedia de Armero. De Aníbal, el padre de la criatura que esperaba, tampoco volvió a saber nada. Con la ayuda de sus patrones, consiguió un cupo para Freddy en una institución mental. ¡No! ¡No! Doña Marina, ¿usted no asegura que se quedó bien allá? ¡Que sí, Rubiela, que sí! Pues al principio estaba como reacio, ¿no? Pero ya después lo aceptó con tranquilidad, normal. Pobrecito, yo voy a sacar quimpito para irlo a visitar. ¿Cómo se le ocurre, niña? Usted no puede ir así embarazada a visitarlo. Eso es una tontería, y más cuando está tan cerca de dar a luz. Sí, usted tiene razón. Ay, es que mi diosito sí le da pan al que no tiene dientes. No me mira así, ¿qué es la verdad? Bueno, lo digo por mi esposo y por mí. Él tiene un buen trabajo, y pues yo tengo el dinero que me dejaron mis padres, pero nada es completo en esta vida, nada. Pero, ¿cómo así, doña María? No sé qué me quiere decir con eso. Pues, Rubiela, muy sencillo. Que mi esposo y yo sí tenemos posibilidades de darle a un hijo un buen futuro, de darle comodidades, estudio, prepararlo. Pero no lo tenemos. Ni creo que lo vayamos a tener nunca. Ay, doña Marina. Ay, es la verdad, Rubiela. En cambio, mire usted, va a traer un muchachito al mundo, es a sufrir, a aguantar hambre, a pasar necesidades, a eso. No, señora. Si yo dejé a Freddy allá, fue precisamente para eso, para quitarme una responsabilidad encima y hacerme cargo de mi bebito cuando nazca. Sí, claro. ¿Y si se hace cargo, qué? ¿Con qué lo va a mantener, ah? Pues, con mi trabajo. ¿Su trabajo? Sí, señora. ¿Aquí? Pues, sí. Bueno, Rubiela, pero es que... A ver, ¿cómo le digo? A nosotros nos gustan mucho los niños, ¿sí? Pero yo no creo que mi esposo acepte tener un niño acá precisamente y que no sea nuestro. Doña Marina, usted me va a perdonar, sí, con todo su respeto, pero... Pero la verdad me tiene que hablar más claro porque yo no le entiendo lo que me está diciendo. No, Rubiela, tranquila. Usted tranquila que nadie la va a echar de aquí. Lo que yo le quiero decir es que usted puede contar con nosotros, ¿oyó? Que si usted se ve en malas condiciones, bueno, en peores condiciones, pues, bueno, mi esposo y yo podríamos hacernos cargo de ese bebé. Piénselo. Rubiela no sabía que Doña Marina le hablaba de planes concretos que tenía con su esposo y que acabaría con las pocas expectativas que tenía para salir adelante con su hijo que estaba por nacer. Pero llegaría el momento en que entendería el verdadero fondo de esas conversaciones. No, Doña Marina, muchas gracias. Siempre tan buena gente conmigo. También quiero que se lleve esto, Rubiela. Pero, pero si esto es un teléfono y una dirección en Venezuela. Sí, esa es mi dirección y mi teléfono allá. ¿Pero cómo así? Es que mi esposo y yo viajamos mañana mismo porque pensamos radicarnos en Venezuela definitivamente. Pero tranquila, cualquier cosa que se le ofrezca, llámenos. Ay, entonces yo me quedé sin trabajo, Doña Marina. Pero usted sabe la situación en la que yo ando ahorita, pero ¿por qué no me dijo antes, mire? ¿Y para qué? Si usted en ese estado necesita cuidarse, estar tranquila. No, señora, yo necesito trabajar, trabajar para poder salir adelante. Ay, pues yo lo siento mucho, Rubiela. Pero yo la verdad no puedo dejar de viajar por darle empleo a usted. Y lo peor de todo es que yo no le debo ya ni un peso, ¿cierto? Bueno, sin embargo, le vamos a dar esto como... Se iniciaría así el más agudo calvario para esta joven damnificada de Almero. Ya que, confiada en su trabajo, le había pedido a su patrona lo poco que ésta le adeudaba. Sus pocos ahorros se esfumaron con el parto y su pequeña hija nacería en medio de la más penosa necesidad. Hola, Rubielita, siquiera la encuentro. ¿Y es que acaso no me piensa pagar el arriendo? No, no es lo que usted está pensando, don Alirio. Ah, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que yo ahorita no tengo plata. ¿Y cómo cuándo piensa tener? Mira, esa semana yo empiezo a trabajar y le prometo que le pago toda su plata. ¿Usted trabajando? ¿Y en qué? A ver. Pues, es que voy a colocar un puestico de arepas. Ay, Rubielita, con eso usted no puede mantener ni a su muchachito. En cambio, vea, ya que salió de él y que ya han pasado algunos días, usted y yo podríamos cuadrar ese arriendo. ¡No me toquen! 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 No, mi hijita. Si no hubiera sido por el garrotazo que usted le dio a ese viejo infeliz, ahí estaría usted esperando a otro muchachito. Y violada por un desgraciado como ese. No, mi hijita, y ahí sí lo mejor es abortar, porque imagínese. Sí, y se va uno para la cárcel o quién sabe para dónde, porque como en este país es prohibido eso. Eso sí es el colmo, mi hijita. Es que a veces tener un hijo no es ninguna bendición. Bueno, ¿y ahora qué? Es mirar a ver cómo me va con el puestico de arepas. ¿Y va a salir por la noche? Oye, ¿y el bebé? Pues me toca llevármelo conmigo porque ¿qué más hago? Me toca llevármelo a aguantar frío. ¿Quién me lo va a cuidar, Amanda? No, Rubielita. Y ni modo decirle que yo se lo cuido porque yo mantequeando igual que usted. Pero venga, no se preocupe. Mira que Dios no abandona a nadie. Pero es que yo no quiero perder a mi hijo, ¿me entiende? Yo no quiero. No, pero ¿y por qué lo va a perder? ¿Quién le dijo a usted eso? Pues si no tengo con qué mantenerlo, me toca entregarme. Mire, yo no quiero. Es que yo no quiero, ¿sí? No, pero venga, Rubiela, no se vaya. Espérese. Rubiela, hombre, espérese. Rubiela hizo varios intentos por localizar al padre de la criatura, pero la última noticia que logró fue la de que Aníbal se había marchado de la ciudad con su antigua mujer, con la que además tenía dos hijos desde antes de unirse a Rubiela. La situación cada vez más desesperante la empujaría a una muy triste decisión. Por favor, ¿usted lo ha visto? Bueno, hola, ¿qué? ¿No se ha reportado? ¿No ha venido por acá? ¿No le he visto? ¿Pero está seguro de lo que me está diciendo o no está moviendo? Sí, está. Ahora sí es. El primer rato no se reporta. ¿No le ha... ¿Se me puede hacer un favor? Sí. ¿Usted le puede decir que él nos está buscando? ¿Me viene? Sí, yo lo he visto. Muchas gracias. No, mami, trabajar en esto y con esa criaturita, pero su merced está loca. Ay, pero es que mire que yo no tengo para dónde más coger. Yo he hecho de todo, mire, he lavado esta ropa y la gente se me hace la loca para no pagarme. He buscado trabajo y me piden isque referencias y papeles y yo, ¿de dónde voy a sacar eso? No, pero si usted no tiene con quién dejar a esa criaturita para vender arepas, ¿qué va a tener con quién dejarla para venir? ¿Quién sabe acostarse con quién? Ay, pero ayúdeme por mi bebé, ¿sí? No, mire. Ahí tiene, ahí tiene. Eso sí, ya sabe, me le cobra la piecita y el restico, ¿no? No, 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 yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer por mi bebé. Yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Se nos corrió la mamita, se nos corrió la mamita. ¿Qué tal eso? Sí, es que no, yo sabía. Júremelo. Mire, júremelo que si yo le entrego a mi hijo, usted me lo va a dejar ver. Júreme. Bueno, está bien, Rubiela, claro que sí. Usted parece que no me conociera, ¿no? Además, yo misma le voy a llevar su platica. ¿Y sabe qué? No le voy a dar 400 mil, sino 500 mil pesos. Pero es que yo necesito que usted me diga. Además, va a quedar usted con la tranquilidad de que su bebé por fin va a estar bien. Por fin va a estar con una familia. Va a estar como se merece estar todo niño. Y no por ahí aguantando hambre. Rubiela, eso es injusto. Pero lo adoptaría, ¿no? Ay, no, a mí no me parece bien. ¿Para qué nos vamos a poner en tantas vueltas? Pero de todos modos... No, Rubiela. Y además nos exponemos a que allá se queden con el bebé. Y allá sí no se lo van a devolver. En cambio, con nosotros, pues, usted ya sabe, usted ya nos conoce. Entonces, ¿qué, el fin de semana? Para adoptar un bebé en Colombia, se debe someter a rigurosos estudios luego de presentar la solicitud. Se verifica la solvencia moral y económica de los interesados. Una trabajadora social inspecciona el hogar donde va a ser educado el menor. Además, los solicitantes deben presentar varios documentos, como el registro de matrimonio y certificados de empleo, entre otros. Pero cuando un caso es como el de Rubiela, veamos qué sucede. Una pareja colombiana puede acercarse a cualquier de las siete casas de adopción o al bienestar familiar directamente para adoptar. Uno de los requisitos más importantes es que deben mostrar idoneidad física, mental, moral y social. ¡Piensa lo que está haciendo! ¡Mire que lo que va a hacer usted es vender a su bebé, Rubiela! Yo no voy a vender a mi bebé, simplemente lo voy a cuidar y lo voy a proteger. ¡Pero es que eso es un delito! ¡Pero cuál delito, si yo soy la mamá! ¡Mire, Amanda, no se meta más! ¡Sí, por favor, no se meta! ¡Mire, me obligó a hacer lo que no quería! ¡Pero es que mi hijo no se quiere ir! ¡Ay, Rubiela, no sea tonta! Lo que pasa es que lo está lastimando. ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Él no se da cuenta de nada! ¡Pero él sí se da cuenta, mire! ¡Qué fastidio, Rubiela! ¡Él no se quiere ir! ¡Por favor! ¡No, es que yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! ¡No, yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! ¡No, es que mi bebé! ¡Señor, yo no quiero eso! ¡Yo no quiero la plata! ¡Yo no quiero! ¡No, señor! ¡Etrégueme a mi bebé! ¡Por favor! ¡Etrégueme a mi bebé! ¡A mi bebé! ¡Etrégueme a mi bebé! ¡Por favor! ¡Etrégueme a mi bebé! ¡A mi bebé! ¡Mi bebé se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a todas las unidades! ¡Alerta a todas las unidades! ¡Alerta! ¡Un suite verde se acaba de robar a un menor! ¡Alerta! ¡Un suite verde se acaba de robar a un menor! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, al fin! Yo no creo que tengamos problema en el aeropuerto Pero sin embargo entreguemos este carro rápido a mi primo Tomamos un avión hasta Cúcuta Y de ahí a San Cristóbal ¿Cierto, mi amor? ¡Ay, madre mía! ¡Qué hermoso! ¡Por fin, por fin! No, 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 no te distraigas Yo creo que no es con nosotros Sigue, vamos, vamos pronto, sí ¡Alto, señor! ¡Fuera, fuera de nosotros! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Fájame a mi bebé! ¡Es mi bebito! ¡Mi bebito! Señora Gete, muchas gracias ¡Es mi bebito! ¡No, es mi bebé! Yo lo adopté, señora gente No, es mío, es mi bebito Yo lo que creo es que las dos están equivocadas Pero equivocadas, ¿cómo así? ¿De qué está hablando usted, señor? Amanda, usted me hizo el favor de llamarnos Dígale, dígales que es mi bebito ¡Amanda, dígale que este es mi bebito! La señora no denunció el rapto de un bebé Sino la venta Pero es que no es así Amanda ¡Amanda! ¡Urruviel, usted misma me dijo que lo iba a vender! ¡Usted me lo dijo! ¡Claro, claro! Y de hecho, así fue el señor agente Ella me llamó y me dijo que le recibiera al niño Me rogó que se lo recibiera No, es mi bebito, yo no lo quería Incluso me dijo que lo iba a regalar Porque no tenía con qué darle de comer Y yo se lo recibí porque yo la conozco Yo la estimo mucho, ella trabajó conmigo Y yo hasta le cuidé el embarazo, ¿o no, Rubiela? No, no, es que no es así No, yo no lo quería Bueno, bueno Si usted quiere ver, revísela Ella tiene 500 mil pesos que me pidió por el niño Ya, dejemos las cosas así Acompáñenos, vamos a la fiscalía Que allá un defensor de menores arreglará todo Así que Súbase ¡Chachos! ¡Amanda! ¡Amanda! No valieron las lágrimas ni las explicaciones de Rubiela No valió su condición de madre No valió siquiera demostrar que efectivamente Atravesaba la más penosa necesidad Para que las autoridades de familia Tomaran cartas en el asunto Y la dejaran luego a órdenes de la fiscalía delegada Que inició su proceso por tráfico de menores Ella será condenada por ese delito Su proceso ha avanzado más rápido que el de Marina y su esposo Quienes prácticamente están logrando demostrar Que nunca ofrecieron dinero por el bebé Que Rubiela los convenció para que compraran al bebé Haciendo con ella una obra de caridad El menor quedó a disposición de bienestar familiar ¡Gracias! 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 Gracias.